¿Cómo se creó el Internet? Y este actual vicepresidente de Google, que se llama Vint Cerf. Sin más, les dejo con él. Permiso. Perfecto. Muchas gracias. Vaya, no ya. And I want to talk to you about an absolutely amazing book that a friend of mine, Andreo Lea, has spent 19, nearly 20 years working on, he's done 320 interviews, he's got 800 people that he talks about who were the creators of the Internet all around the world. This book is a compendium of the story of the Internet's creation. And it's created in the process a friendship for me with people all around the world, but particularly friends in Barcelona and in Madrid, where I've discovered that the friendliest people in the world live. So this book is something that you will treasure if you've got your hands on it, because it's a resource with stories that are personal in nature, but that tell the story of the Internet over a long period of its development. So I can recommend it to you, and I certainly recommend knowing Andreo Lea, who knows everybody in the world because of all the interviews that he's done. So if you need to get in touch with someone, he's the guy you need to talk to. ANDREO LEAVind Buenas tardes. Buenas tardes, Quito. Buenas tardes, Campuseros. Estoy muy contento de haber hecho 12.000 kms para estar hoy aquí con vosotros. Y para mí es un honor, eh, tener tanta gente y tener, no sé, parece que sea, tener a tantas personas y gente pues que está interesada en una de las cosas que para mí en los últimos 20 años ha sido pues mi gran pasión mi gran pasión muy bien os decía mi gran pasión ha sido precisamente escuchar ver no creerme la historia oficial en que me decían pues que internet venía pues de un mundo en guerra de una guerra fría sino empezar a preguntar a todas estas personas que han creado cada una de las piezas de internet creo que esto no va así cada versión de powerpoint es distinta como saben sabes cómo va esto cómo cómo funciona está extendida por aquí no perfecto muy bien gracias bueno pues como os decía hace poco estuve en un sitio así parecido con muchas carpas realmente era algo como vosotros aquí y paso por el mundo explicando unas historias que veréis que seguramente todos ya conocéis cómo se creó internet pero que cuando salgáis de aquí yo espero que tengáis una idea totalmente distinta y veáis que curioso que con tan sólo 40 años la internet que yo conozco es totalmente distinta empecemos pues fijaros que como seres humanos tenemos 700 mil horas de duración hombre hay alguna bolita que más un abuelito que menos pero de media pues 80 años 80 años son 700 mil horas si además de esto le quitamos las noches las ratas pasamos durmiendo tenemos básicamente aquí a la derecha 470 mil horas hábiles por tanto con la cantidad de gente que hay aquí yo os voy a ocupar 50 minutos pero vamos a hacerlo de manera muy intensa porque no quiero quitaros tiempo de vuestras preciosas vidas recordad el tiempo es finito y por tanto aprovechémoslo empecemos cuando a mí me propuso el banco interamericano de desarrollo decir hacemos una ponencia como la estructuro que muchos de vosotros sabéis más de internet que yo pero que les puedo explicar dije pues mire lo más fácil es empezar dividir la ponencia en tres piezas el pasado que es donde me especializado yo porque es más fácil predecir el pasado que el futuro entonces por un lado el presente y después vamos a hacer algo que nunca me atrevo pero que los del banco me dijeron y nosotros que nos gusta mejorar vidas cuéntanos un poco cómo se puede mejorar vida con la tecnología y por tanto nos vamos a aventurar en el futuro empecemos pues con el pasado qué es el pasado bueno yo creo que internet es el salto definitivo en la evolución de las comunicaciones humanas por qué disculpen hemos tenido un pequeño problema al inicio y esta versión ha salido en catalán pero bueno igual en castellano aunque ha sido producida en inglés o sea esto es un poco lioso pero bueno síganme a mí básicamente cuando yo digo que es el salto definitivo en estas comunicaciones lo que estoy diciendo es que imaginaros que nos ponemos en el lenguaje el tema del lenguaje inventado pues por el homo sapiens hace unos 300 mil años antes de cristo bueno antes de cristo no es igual porque 300 mil años son muchísimos pues fijaros que de alguna manera el lenguaje era uno a uno hablamos uno a uno poco más tarde la escritura de los sumerios unos tres mil años antes de cristo en este sistema de comunicación pues también era uno a uno y por qué hasta que gutenberg en el año 1456 después de cristo inventa la imprenta y con la biblia de maguncia decimos esta es la gran revolución la revolución por qué porque por primera vez era uno a n uno escribe muchos leen eso es la gran revolución fíjense que internet 30 años después de cristo no hace unos 30 años bueno digo 30 años porque es múltiplo de 3 y así me queda bien pero no es verdad el 69 hace 45 a ver si estamos despiertos que no os engaño pues es por primera vez un sistema que va n a n internet la podemos hacer más rápida más lenta más pequeña más lo que sea distinta cambiar el nombre pero nunca será o sea lo que vamos a hacer cualitativamente nunca se podrá hacer nada más porque es n a n ya no no quedan dimensiones por tanto cualitativamente internet es la revolución definitiva de las comunicaciones humanas fíjense que al principio internet era de lectura pero ahora con los blogs con los sistemas que nos permiten expresar es todos contra todos es n a n aquí por tanto vemos la potencia de esta de esta herramienta recuerdo n a n sigamos los 80 yo he vivido esto ustedes no sé si ni saben lo que es esto es un modem de acoplamiento acústico cuando teníamos estos teléfonos así gordos que lo poníamos a 300 bits por segundo y costaba pues un dineral la conectividad más tarde sí muchas gracias perfecto sí más tarde ustedes recuerdan esto hace cuatro días esta empresa dejó de existir nokia bueno yo era el moderno de la pan pilot y tal y conexión infrarroja además gsm en los 90 los 2000 este era mi mundo en 2000 pues estuve trabajando para cisco para traducir o localizar a bueno pues los teléfonos cisco iphone que seguramente algunos de ustedes pues utilizan a diario si en el castellano ven alguna falta de ortografía es culpa mía después en los años 90 estuve en televisión y no fue hasta el 2002 que defiendo mi tesis doctoral sobre internet aquí ven el folleto que escribí durante nueve años y vincer uno de los padres de internet que hemos visto hizo el prólogo le gustó y me dijo por qué no te vienes un año a stanford silicon valley a seguir tu investigación bueno pues al final yo puse esto es otro ejemplo es decir este esfuerzo de nueve años lo puse abierto en creative commons en ese momento nadie sabía que era el creative commons ahora sí pues el año 2002 y por suerte al hacerlo así trescientas mil personas han descargado mi tesis de otra manera hubiera sido un tocho ahí un una cuatro cuatro libros en una no sé en un sitio polvoriento de la universidad y nadie hubiera podido beneficiarse de esta tesis esta tesis a día de hoy me han dado varios premios pues la tesis más descargada de españa bueno pues lo que os decía vincer me invita y yo pues me voy me voy a un sitio que como sabéis pues es el silicon valley no suena esto pues no esto no es el silicon valley esto es san francisco esto es bueno esto es el silicon valley vale silicon valley es un sitio donde hay un par de empresillas de tecnología alrededor de stanford y a partir de aquí pues empiezo mi especialidad lo que pasa que no cobraba pequeño detalle voy a durante la conferencia os voy a dar ideas de decir si no sabéis inglés bueno aprended inglés que no tenéis dinero no pasa nada donde os lleve pues vuestro sueño final tuve que inventar alguna cosa para poder sobrevivir en un sitio que es bastante caro y a partir de aquí como os dije pues estuve localizando estos teléfonos que son más grandes o más pequeños no bueno fijaros que la mayoría de estos pioneros de internet de las personas que han creado internet son personas completamente desconocidas son ciudadanos que como veremos nadie les conoce para poder encontrarles tuve que poner en marcha un programa que se llama who is who in the internet world quién es quién en el mundo de internet algo impronunciable we will punto org y qué es lo que hacemos pues básicamente coleccionar todas estas historias que nos permiten bueno pues saber conocer a las personas y grabar en audio digital y después también en vídeo sus voces bueno básicamente después generamos los documentos multimedia y lo que nos permite en el libro que hemos publicado pues es tener estos códigos beat es un libro para escuchar tú pasas tu smartphone lo pasas por encima y de alguna manera te permite capturar o sea en vez de ir a un enlace te mando un mp3 y puedes escuchar directamente la voz de estas personas los objetivos principales que tenemos los objetivos bueno pues coleccionar todas estas entrevistas las preguntas son siempre las mismas para todos pioneros de todo el mundo no sólo de eeuu y alcanzar la máxima difusión son rápidas de acceder fáciles de entender probadas metodológicamente y sobre todo digitales totalmente digitales para que puedan servir empecemos pues verán que en mi presentación no quiero poner texto porque las personas estamos hechas para imágenes y procuraré pues no tener texto si ustedes me preguntaran una manera de hacer gráficas la internet pues este sería un buen dibujo pues se nota dónde vive el que hizo el dibujo pero si imaginamos de alguna manera esto como tubos de agua hay algunos tubos muy gordos y hay pueblecitos en donde el agua casi no llega bueno pues esto pasa ahora a día de hoy imagínense seguramente ya saben de dónde viene internet los orígenes son claramente pues que si esta red ahora nos retrocedemos a la guerra fría los años finales 60 70 pues si los soviéticos tiraban una bomba bomba atómica sobre esta red las migas los trocitos que quedaran de esta red tenían que seguir trabajando tenían que seguir funcionando seguro que les suena no los orígenes de internet sí pues no puesto esto no es así esto es un mito uno más de los casi todo lo que conocemos de internet o es incorrecto o es falso esto es bastante curioso entonces fíjense que la historia o lo que llamamos la prehistoria de internet empieza con la conmutación de paquetes y tiene una paternidad compartida estas cuatro personas inventaron lo mismo en paralelo estas cosas ahora ya no pasan pero como no conocían entre no se conocían entre ellos pues de alguna manera tuvieron que reinventarlo hasta que se conocieron en el año 67 el señor de la derecha sí que es el que es el culpable del mito militar este parece que tiene cara de feo y malo bueno pues este señor este es todo barren este que tenéis aquí en el cual si fijáis en otra de las entrevistas que dice es del papel del artículo que escribió este señor que empezó el mito militar de que internet era para resistir una guerra nuclear eso es totalmente falso lo que es arpanet bueno se utilizó para empezar el computer sharing este señor que los que veáis con un que así pues parece que no los que veáis con un crespón así a la derecha es que han muerto hace unos meses esto es uno de los problemas que tengo en mi investigación que la gente se está me está muriendo se tiene esta mala costumbre entonces fijaros que si nos vamos al año 68 pues tenemos la primera red que es arpa arpanet y estas son las primeras máquinas que tenía sacadas del manual del usuario esto es exactamente las máquinas primeras que tuvo arpanet eran máquinas bastante grandes y si os fijáis cada una tenía ponían un terminal tonto encima de la mesa de este señor y al final cuando tuvo tantos terminales en la mesa que sólo se conectaban a la universidad que él había dado dinero para comprar el ordenador dijo oiga y no sería mejor interconectarlas algo que nos parece ahora obvio no por tanto el motivo de la creación de arpanet es un motivo puramente de ahorro de ahorro económico me jajense que una lavadora de estas pues valía tres mil millones de dólares bueno más que una lavadora es una lavandería es toda una habitación eso era sólo un ordenador bueno entonces este señor cuando lo fui a visitar me hizo leer dos libros y seis artículos antes de poder irlo a entrevistar me los leí pero justo cuando fui a entrevistarle abre la puerta con el pestillo y me hace dos preguntas teóricas y digo ostras las respondí pero claro no me llegó a leer el libro y no hubiera entrevistado entonces pensé si todos son así no vamos a acabar nunca pero bueno final los leí y este señor bueno pues ya estaba haciendo en los años 68 pensando que podríamos hacer chat y que podríamos hacer whatsapps y cosas así con ordenadores un poco más gordos pero ya visualizaba bueno pues esta es la foto de decir por fin pude con este señor podemos hacerlo en paralelo duke engelbart inventó el mouse algo que ustedes también utilizan bastante a menudo pues este señor es el creador de esto no sólo del mouse sino de estas teclas de aquí de abajo que cuando yo fui a su casa le dije oiga y esto que es con cinco teclas dos a las cinco son 32 combinaciones y seguramente se acuerdan que word perfect y word star que hacíamos control k c control k v esas combinaciones pues él lo resolvía en el 68 con esto con una mano cogía el mouse y subrayaba algo y con la otra le aplicaba una negrita una cursiva y me dijo no tuvo tanto éxito digo si es verdad comparado con el mouse no bueno pues este en paz descanse es duke engelbart cuando le fui a visitar a su casa y entrevistarle y también tenemos su voz que nos explica pues sus orígenes vayamos pues al 69 un año bastante prolífico porque es la creación de el primer router arpanet bueno primer router la primera nevera ven esta donde hay la flecha roja a la izquierda esta de la izquierda era el primer router y a la derecha también lo vemos en la actualidad este señor es bastante mayor esta señora fue la creadora del primer gateway si una señora hay señoras importantísimos aquí y eso que el mundo de la informática y las telecomunicaciones hay bastante pocos no otro de los mitos del origen militar si hubiera sido militar arpanet nadie hubiera conocido nada sobre arpanet y en cambio desde el primer día fue totalmente abierta a los profesores que estaban investigando allí se les permitió publicar y por tanto si hubiera sido cerrada cifrada no nos hubiéramos ni enterado por tanto otros dos mitos que desterramos el mito militar y tal no 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 este fue abierto desde el primer día y sigue siendo abierto y uno de los problemas de los sistemas abiertos es que son difíciles de cerrar se llama virus spam pishing todo lo que es difícil de cerrar bueno pues fijaros los inicios de la construcción de la primera red había cuatro no dos cuatro universidades que además no son universidades muy famosas es la universidad de california en santa bárbara está universidad y utah porque los grandes stanford miti harvard no querían no querían porque tenían su ordenador y era bueno como era tan caro hacían horas horarios y a las cuatro de la mañana tenían 24 horas la gente iba a utilizar ordenador sólo faltaba que alguien se conectara allí y entraran usuarios de fuera si hombre no querían por tanto empezó con universidades pequeñitas y como os decía del manual de usuario estas son las primeras máquinas en diciembre del 98 y ahora en el 2000 esta sería una visión más parecida de la internet actual pero faltan dimensiones porque estos son subredes no son ya ordenadores estamos hablando aún pintándolo con colores es muy difícil poder emular ese trocito de papel que escaneé con las cuatro digamos host que habían en el año 69 esto sería lo más parecido para pintar internet bueno fijaros que este señor bob can junto a pincer crean un protocolo que nos permite unir tres redes distintas fíjense que otra de los mitos es que sabemos que la madre de internet era arpanet no no pues no tampoco si ponemos dos arpanet una al lado de la otra y la intentamos interconectar son incompatibles que es una internet una red de redes una red de redes significa son dos o más redes y si os digo que dos arpanets no van pues eso no es una internet moraleja internet no viene de arpanet no pasa nada pasa nada es una cosa que todos sabemos que a partir de ahora sabemos que no sabemos entonces vamos a ver cómo es el origen real de esta red pues en el año 77 en septiembre lo que hicieron fue de color rosa sí que es arpanet es la red terrestre en color verde veis la red satelital que se llama sat net la red de satélites menos conocida y en amarillo la red de packet radio o sea son tres redes que funcionaba por radio la escondieron en una furgoneta del pan para disimular y conectaron o sea enviaron un paquete por las tres redes bueno pues fijaros que a partir de aquí y esto es septiembre del 77 empieza internet por qué porque esto es el internet in problem el problema de internet se resuelve que es decir cualquier red con cualquier tecnología de acceso puede ser interconectada y que los paquetes funcionen por tanto estamos hablando del 77 no del 69 otra de las cosas que todo el mundo dice o si internet nació en el 69 pero no arpanet nació en el 69 pero internet no no nace hasta el 77 pues otra cosa que sabemos más fijaros esto es original las fotos que me he ido al pentágono a los fondos me han dejado escanear estas son la furgoneta del pan que os decía aquí tenéis a bien ser cuando era joven y pues haciendo los las pruebas con esta furgoneta y aquí tenéis en el 2008 en uno de los sitios del pentágono donde me dejaron entrar Larry Roberts fue el arquitecto de toda esta red arpanet y si se fijan aquí tenemos a la izquierda los 70 medio los 80 años 90 y los 2000 cuando uno dice internet es una red que nació de la nada pues no había 44 redes para hacer este gráfico y tardó casi seis meses porque tuve que saber cuando empezó cada una de las redes y cuando murió cuando empieza está más bien documentado pero cuando cierran normalmente no vas a un blog y decir hemos cerrado que bien no entonces es más difícil pero fíjense que hay 44 redes con tecnologías de red distinta que al final en los 90 convergen y hacen internet esta nubecita por tanto internet no es una sola red es muchas tecnologías es como un puzzle fíjense pues que hay un montón y arpanet se corta aquí en el año 90 y después internet viene de esta línea verde de la national science foundation net nsfs net si por arriba no se lee muy bien pero si se fijan en el año 71 se crea el ftp y el email en el 72 el telnet el 73 el ethernet el 74 el tcp y van como por pulsos no los inventos desde el año 2001 que se inventa el wimax no se ha inventado nada más a nivel de protocolos esto es muy curioso supongo que ahora tendremos otra ráfaga de inventos pero en estos momentos pues estamos aquí hay muchas cosas decimos que internet a nuestros padres a nuestras abuelas pues que es muy moderno y tal pero estamos bueno utilizando una tecnología que desde el año 74 es posiblemente uno de los softwares más antiguos que están en marcha no bueno en su momento a internet no se llamó internet esto no lo sabe nadie esto se llamaba catenet es catenet que es esto pues concatenate network red concatenada porque lo que se hacía era concatenar las distintas redes que existían la francesa en ciclades arpa en la norteamericana y el national physics laboratory de londres pues era esa en su momento louis puzen que es el abuelo de internet pues propuso esto es el año 84 este es louis puzen con su equipo en francia y bueno durante su entrevista en parís este señor es importante porque vincer copió sus ideas es el inventor de lo que llamamos datagrama no sé si os suena pero el datagrama es como una postal es un poco de información con una dirección de origen y una dirección de destino que ponemos en internet y este paquete datagrama pues viaja por internet es como todos los vuestros paquetes es el concepto es el que lo inventó él y vincer copió y lo reconoce públicamente de esta idea para crear el tcp poco más tarde norma abramson un profesor de la universidad de stanford california le gustaba mucho el surf y se fue a japón pero antes para un momentín en hawai un javaí como dicen allí estos son de su álbum particular me dejó pues escanearlo y si se fijan pues en el 75 ya iba con un celular es un poco moderno el señor además bueno como le gustaba gustaba el surf se paró allí y claro saben que en hawai todo es aloja aloja es hola es adiós es amor tienes que ir con cuidado con la palabra aloja como la utilizas no entonces a eso está claro si tú montas una red se va a llamar aloja net esta es la primera red de conmutación de paquetes y esta es la parte pues más dura de mi trabajo no cuando tienes que ir localmente y vestir como los indígenas y ponerte allí a entrevistar a la gente a los pioneros de hawai no cuando digo más difícil es porque sólo llegar a la universidad de hawai se me caía un coco a un palmo o sea estoy aquí de milagro y de alguna manera otras de las anécdotas porque yo os podría contar podría hacer otro libro sobre las cosas que me han pasado intentando entrevistar a los pioneros de internet cuando logré por fin saber quién era el creador del correo electrónico algo que utilizamos a diario muchos de ustedes ni se habrán planteado si está vivo ni qué cara tiene ni bueno pues yo dije voy a entrevistarlo y al final supe que era tal persona no se dejaba entrevistar tarde seis meses y dice ahí venga por favor no 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 considera que haya hecho nada interesante o importante él ha hecho muchos inventos y por tanto el email es otro y no considera que sea muy importante por tanto no se deja entrevistar por ningún periodista ni por nadie dijo oiga es que yo soy ingeniero no soy periodista no tampoco bueno finalmente pues seis meses más tarde entrevisté a su jefe de 40 años antes y su jefe me dijo mire en su día arpanet las passwords estaban en un fichero en claro tenías nombre usuario y la password fichero de texto nombre usuario password y yo le dije oiga ya sé que nos conocemos todos pero sería mejor encriptarlo no sí 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 y lo ponía en el to do list la lista de tareas para hacer pasaban las semanas y no estaba no lo hacía y un día este señor su jefe se hartó y cogió su password que era zucchini calabacín y lo que hizo es enviarle un mail a ray tomlinson al inventor del mail con sólo su password zucchini y al día siguiente el fichero de texto estaba encriptado bueno esto es una cosa una anécdota real que le pasó hacía 40 años pues yo dije sabes que voy a coger voy a ponerle un mail con zucchini pero a más de texto de 120 texto gordo sólo una palabra pam y le envía un mail a los cinco minutos me responde dice oye andrew tú sabes más de mí que la mayoría de personas en el mundo ven y coge un avión y me fui a postón a entrevistarle y esta es una cosa que dije ostras también estaba parece que sea un leñador del bosque efectivamente no lo va a ver nadie sigue trabajando en la misma sitio desde el año 71 en el mismo edificio misma empresa todo igual y también tuve que vestirme pues he parecido a mi entrevistado entonces de alguna manera pues esta es la de posiblemente las únicas entrevistas que haya al padre del correo electrónico lo mismo pasó con la ethernet sabéis por qué se llama ethernet porque viene del ether porque iba por radio anda mira qué cara pues ethernet es precisamente radio y después fue por cable el famoso rj45 que tenemos por aquí este cacharrito que hacemos el click no bueno no está enchufado pues esto es la ethernet siempre ha ido por cable y 40 años más tarde ahora vuelve a ir por radio wifi wifi fijaros que las cosas van péndulo pero se llama ethernet por el aire por el ápore del ether se ha creado por Dave Box y Bob Metcalfe que es la historia más parecida a hombre rico y hombre pobre aquí donde veis pues Bob Metcalfe fue el creador de 3com computers communications and compatibility com 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 3com que ya tampoco existe pero se hizo multimillonario este señor y aquí lo veis en las primeras 100 millones de unidades de tarjetas de red cuando habían vendido y el otro lo veis en su casa pues en el comedor lo típico que tenemos todos pues con un oscilador un analizador de protocolos en el comedor bueno pues sigue haciendo placas de red bueno lo llevan muy en la sangre fijaros la matrícula de california lo tenéis bueno pues este es Bob Metcalfe que vive ahí en boston al lado del capitolio la mar de bien hoy habéis usado el dns que es esto no no os estoy insultando el sistema de nombres de dominio eh fijaros que ni os dais cuenta y cada vez que enviáis un correo electrónico cada vez que navegáis por internet cada vez que usáis el whatsapp o cualquier aplicación o la telefonía sobre ip estáis utilizando el invento de pomo capetris un perfecto desconocido para vosotros y para la mayoría del mundo hasta hoy que es la persona que inventó todo el sistema la base de datos distribuida gracias a la cual internet pudo escalar y explotar no este es paul paul también es una es una tienda de pan que está en españa pues una cadena una de las señoras más importantes de las mujeres más importantes que hay en internet jake feinler eh otra perfecta desconocida esta señora dijo como biblioteconomista que era cuando se inventaron los dominios dijo estos dominios es un desorden o punto com punto net punto arpa punto mil punto org os suena esa señora ha cambiado vuestras vidas y no lo sabéis no puede ser esto entonces esto es un homenaje a estas personas totalmente como os decía poco conocidas que han cambiado la vida seguramente este señor sí que lo conocéis stein berners lee el que el año 90 no inventa nada lo que hizo es poner la red internet que decimos que desde el 77 existía y le añadió el hipertexto y el html que eso sí que lo codificó él y en la unión europea con su visión siempre especial lo que hizo fue pues rehusar rechazar su proyecto cuatro veces y al final lo hizo fines de semana y fiestas de guardar fijaros que la primera digamos conexión entre un browser y un servidor web se produce el día de navidad del año 90 lo típico que no es muy por estar por la oficina entonces eso os da una idea esta es la primera máquina un next en que se hizo el primer servidor web más adelante en el año 94 disculpad pero esto va un poco así bailando en el año 94 se crea mosaic y mosaic es una de las primeras o el primer browser gráfico porque antes había browsers de texto pues no este tenía fotos y gracias a esto esto es uno de los grandes hitos que hace que mucha gente se empiece a utilizar internet porque era tan fácil lo de los links iba haciendo clic 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 y iba saltando después se convirtió en netscape seguro que los que sois un poco ya más mayores os ponéis nostálgicos el primer navegador que utilizasteis no bueno en el año 95 vamos pasando más rápido jerry yang y david filo crearon el yet another holistic object oriented system más conocido por yahoo en el año 97 dos años más tarde sergey brin y larry page de stanford también de mi departamento de electrical engineering lo que hicieron es crear un buscador y yo mismo me acuerdo decía para que queremos un buscador si ya tenemos a yahoo que está clasificado entonces una cosa de los contenidos clasificados y el otro era el search no el buscar sin clasificar sin pensar buscar una palabra y encontrarla fijaros que como anécdota inicialmente la dirección de google era google.stanford.edu y después la fórmula matemática de indexación de indexación que es el page rank que no es el ranking de páginas sino que es el ranking de larry page el page rank la gente piensa que es el no 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 es el ranking de la library page pues el page rank el algoritmo la propiedad es de stanford y en su momento lo cedió para comercializar a una empresa que se llama google inc hasta el 2011 que pasó en el 2011 bueno pues que había evolucionado tanto que ya estaba fuera de la patente de alguna manera pues siguieron adelante esto es googleplex en donde hay pues muy curioso dentro de google porque las salas de reuniones pues son portables hemos quedado en tal sitio anda pues no está la sala y puedes escribir es como una pizarra cabelera puedes escribir en el techo a las paredes justamente en el 2005 por primera vez en la historia se entregó el premio de la acm a touring award a been serve es como los premios nobel de computer science este es larry page como os decía está en mi departamento en stanford y me tiene admiración porque yo tengo el doctorado y él no ha acabado y yo le tengo admiración porque él tiene 28 billones de dólares en su bolsillo y yo no es una admiración mutua no entonces lo que os decía estas entrevistas en el final un día dije oye tal día tal hora tal sitio intenté durante tres meses preparar esta reunión en la que pusimos a todos los pioneros de arpanet en la misma sala les invité a cenar y después en washington y después lo que hicimos fue entrevistarles una a una dos horas para grabar también sus voces este señor seguramente tampoco lo conocéis es john choffey del departamento curiosamente eléctrico engineering de stanford y cobra un dólar por cada módem o router de adsl que se vende en el mundo desde la calle de saddam hussein que yo no veía grifería de oro en los lavabos es decir un dólar por cada módem router porque es el inventor de la dsl seguramente que tampoco habéis oído hablar jamás de john choffey ese señor es en hong kong la persona que trajo internet a hong kong y es el líder del punto hk seguramente utilizáis la wikipedia señor es el creador de wikipedia también como os decía esta señora se ha ido otra vez esta señora es una de las grandes impulsoras de que internet haya escalado porque creo el gateway y el gateway era la manera de conectar dos redes distintas con tecnologías distintas bueno esta es lo que os decía la en el año 2010 el encuentro que hicimos que le llamé collective memory experiment o sea experimento de memoria colectiva porque les puse a todos a la vez durante dos horas y delante de una cámara a hablar sobre los orígenes de arpanet y claro cuando hay personas que como tan importantes como being serve bob can los pioneros de internet los otros no mienten esto es en un juzgado sería lo más parecido a un careo vale pues hice lo mismo a lo bestia con todos y le llamé experimento de memoria colectiva porque a veces la memoria se va hacia un sitio y así hacer colectiva la cosa pues está un poco mejor de todo esto siempre me impulsaron a hacer un libro y hice un libro que después os descubriré aquí bueno os enseño un poquito es un folleto pequeñito que hace 2,5 kilos en inglés 5 pounds que bueno de alguna manera recoge un 10% del trabajo de campo que hay o sea hay 320 entrevistas y aquí se publican 30 las principales pero que ha sido toda una experiencia hacer este libro yo nunca había hecho un libro y me metido hasta el fondo y realmente se tiene que coser porque si no se rompe al ser tan grande se tiene que taladrar coser hay un robot que va contando y hace unos agujeros para que después la prensa pueda sacar el aire por aquí y fijaros como creamos el libro que se llama como creamos internet básicamente pues se va construyendo tienes que poner la cintita todo lo hacen robots pero estos son 300 euros más de cinta porque esto se hace manualmente y el formal al final me vais a preguntar y por qué no lo hiciste en digital no existe versión digital de este libro yo que soy un talibán de la digitalización y de hecho a mi padre a mi abuelo todos que digitalicen las diapositivas del año 60 todo en digital y va hago un libro y lo hago en papel bueno pues la respuesta es bastante clara a día de hoy los protocolos y los formatos sean piel de foca o pdf o sea epub o lo que queráis vosotros no están suficientemente desarrollados para aguantar lo que son los comentarios vosotros tú puedes tener un ipad tú tienes un no sé pongamos un cacharro de amazon un como se llama el kindle y cada uno tiene su dispositivo y cada uno tiene su formato muy bien del mismo libro pero cuando tú haces pones negritas pones un comentario a ese libro y tú entregas este libro a él y cambia de dispositivo cambia de formato todos los comentarios todo el enriquecimiento semántico de este texto se pierde no hay una interoperabilidad entre dispositivos y esto es terrible o sea yo quiero que este libro dure 25 años he tardado 20 pues al menos que te dure 25 que se aguante entonces la única tecnología que he encontrado para que esto sea así se llama papel oh que descubrimiento descubierto la sopa de ajo otra vez entonces además cada vez que yo vendo un libro para mí la persona que lo compra me está haciendo una copia de backup en su estantería de mi trabajo que si yo lo mandara en pdf el pdf se pierde desaparece no se indexa es cambio bueno pues esta es la una de las reacciones acabamos el pasado vamos al presente que tenemos de presente bueno vamos os veo un poco dormidos podéis levantaros un momentín que vamos a hacer un experimento rápido 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 podéis aplaudir fuerte vale no he dicho que me aplaudierais eh he dicho que aplaudierais pero no a mí os he dicho aplaudir fijaros que de alguna manera yo he estado diciéndoos aplaudir no os he dicho como ni cuanto ni cuanto rato pero de forma sin que nadie os habría dicho nada habéis ido escuchando al vecino y os habéis ido sincronizando hasta hacer un solo clap cuando yo he oído un solo clap he dicho vale para de forma distribuida habéis creado un sistema armónico sin instrucciones sin director central pero de forma automática como la inteligencia está distribuida en un sistema natural y armónico como sois todos vosotros y como es internet y así es la manera como internet se autogobierna de forma natural uno escucha al otro uno conecta con el vecino cada uno guarda lo suyo internet funciona cuando alguien os digan quién es el jefe de internet no hay jefe quién es el director de internet no hay director cada uno cuidamos de nuestro jardincito y tiramos un puente al vecino este es el mayor sistema de inteligencia distribuida que se ha creado en el mundo y estos son los vips de internet al final yo a los vips de internet les llamo viejos y pobres ¿por qué? pues porque realmente son personas mayores estos son algunos de los 320 entrevistados para hacer el libro los cuales a lo mejor conocéis uno o dos de estos 320 después de esta charla pues conocéis a varios más pero que han hecho todo es la realidad de internet por otro lado si yo os pongo esta slide que me ha costado bastante porque he tenido que revisarme todas las revistas de Forbes todas las portadas a lo mejor estas caras no os dicen nada pero si hago un clic a lo mejor ahora ya os dice más si para mí estos no tienen tanta importancia como los que hemos visto antes los realmente vips estos son los billonarios que se han hecho billonarios gracias al esfuerzo de esas otras personas que dejaron en abierto que no patentaron que pusieron para nosotros para toda la humanidad esa tecnología gratuita a nuestro alcance para que nosotros igual que han hecho otros pues se puedan aprovechar y hagan cosas bueno pues como las que han hecho ¿cuál es la solución a largo plazo? yo no sé bueno también he visto bastante aquí en Quito habéis visto estos mazacotes de cables la mitad de los cables que veis en la ciudad de Quito están abandonados no sirven para nada podéis ir con los alicates clic 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 y quitarlos no pasa nada la mitad de los pares de cobre de la telefonía están muertos porque es más fácil cuando alguien tiene un problema pongo uno nuevo y ya está señora y no quito el viejo y ahí se queda entonces estéticamente es muy feo o sea lo sufrís en Quito en Vilanova y las Jaltrú un pueblecito de Barcelona también sufrimos estas cosas y aún peores esto es el ADSL esto es la tecnología actual pares de cobre que tienen más de 100 años y que están la mitad abandonados fíjense los circulitos de arriba ¿eh? ¿lo ven estos circulitos? por ahí pasa internet es un milagro por ahí puede ser cables pelados y conectados a mano lloviendo encima oxidados por ahí pasa internet pues es un milagro que esto funcione entonces la solución pasa por cambiar la red y hacer una red de nueva planta que es bueno con fibra y la fibra que siempre les van a vender que es muy costosa pero ya no tanto por primera vez y ustedes que exportan cobre lo saben el cobre está muy alto por primera vez la fibra es más barata que el cobre entonces esto es muy importante por decir vamos a dejar de poner cobre vamos a empezar a poner fibra por todas partes y se puede poner haciendo una pequeña zanja en la acera que en el sistema habitual tú abres una calle 45 días y con este sistema de micro trench una pequeña zanjita dos días la tienes la tienes puesta y con la costumbre aquí de pintar en sábado ¿no? que casi no llegamos porque estaban pintando a la carretera ya de paso hacen la micro zanja y ya podían poner la fibra ¿eh? de alguna manera ¿veis? esto es lo que ¿cómo se hace? básicamente tenéis esto de aquí hacéis un corte en la calle ponéis este sistema corrugado y se minimiza muchísimo el coste uno la radial corto el suelo dos limpio tres pongo este cable de aquí cuatro acabo de limpiar cinco sello ya está en un momento se puede poner fibra a día de hoy y es mucho más barata que hace cinco años con lo cual esa de la excusa de que no tenemos fibra en el pueblo porque no o porque estamos en una provincia que ya no es la capital y todo esto esto son tonterías hace cinco años podrían ser excusas pero a día de hoy yo lo que promuevo en España es precisamente que las personas se arremanguen y la pongan vayan al supermercado compren su pack de fibra y lleguen hasta una arqueta se autoorganicen y el día que en ese pueblecito que nunca un operador ni el monopolio ni el que viene nunca van a ir allí ahora estáis imaginando cerca de Amazonia o un pueblecito de allí estos señores el día que se organicen y pongan esta fibra de todas las casas hasta la arqueta vas a poder decirle al operador oiga tráigame la fibra ilumínela y entre a la entrada del pueblo para el operador eso sí que es rentable pero en ese día vas a poder negociar y decir en vez de 40 dólares vas a cobrarme 10 dólares y vas a darme 200 megabits simétricos por la fibra que se puede perfectamente ¿eh? ¿por qué? porque la fibra es mía no es tuya operador esto me parece que esto no lo puedo decir aquí pero bueno lo estamos haciendo está funcionando si funciona en Cataluña funciona en Ecuador perfectamente vamos a ver la visión de los alcaldes de las cancillerías de los sitios sobre las infraestructuras de telecomunicaciones fijaros el esfuerzo mental que requiere un alcalde o un cargo electo para ver en función del tiempo una infraestructura de telecomunicaciones lo que primero todos piensan dicen uuuh dinero rápido vamos a inventar los derechos de paso que quiere decir si tú abres la acera tienes que pagarme tanto al mes por haber pasado ese cablecito que es como un hilo de pescar ¿eh? una fibra es como una es muy pequeñito estos todos los alcaldes llegan aquí y lo hacen no todos ¿eh? porque requieren más energía mental llegan a pensar que si tú pones fibra en el municipio reduces los costes propios ¿eh? pues el ayuntamiento se conecta con la biblioteca la biblioteca tal y al final las llamadas on net son gratuitas por tanto reduces los propios costes otros menos y tardan más en el tiempo necesitan más energía mental para ver que esta reducción de costes no solo es para el sector público sino para las empresas, organizaciones, fundaciones que se pongan los costes de la industria en general que vayan a esa ciudad que está fibreada ¿eh? fibra no es el Kellogg's es fibra óptica ¿eh? estamos aquí y los últimos y no todos llegan aquí pues ven que el poner fibra aumenta la calidad de vida y además atrae a nueva industria si un pueblecito está fibreado del otro no yo voy a decidir a ponerme lo primero que pienso es irme a este y esto es así vosotros si cambiáis de casa os dicen mira en este barrio hay fibra del otro no pues vais a intentar ir ahí pues esto es así ¿qué más pasa en el presente? fijaros una empresa que se llama Tesla hace cuatro semanas que ha abierto todas sus patentes ¿veis estas cosas de aquí? son las patentes de los motores eléctricos Tesla son estos coches así chulos seguro que los conocéis bueno pues han abierto todas sus patentes para que los otros los puedan copiar dicen ¡Uy! ¿esto? ¿esto? ¿cómo es que hacen esto? bueno pues porque prefieren abrir su ciencia y que el sistema o el sector del motor eléctrico y del coche eléctrico despegue de una vez porque si no ellos van a morir con su invento patentado pero no va a funcionar ¿eh? por tanto son cosas que aunque van un poco contra el sentido común tenemos que irlas viendo seguramente habéis visto el coche este ¿no? bueno pues todas sus patentes en abierto quiero decir que si las queréis buscar y queréis hacer he visto alguna moto por aquí he visto alguna ¿eh? pues ya podéis utilizar esta tecnología pasamos para terminar al futuro esto ahora me arriesgo ¿eh? que ya me he arriesgado diciendo cosas que no tengo que decir pues ahora en el tema del futuro si pasa ¿eh? esto de aquí ¿qué es esto de aquí? electrónica ¿no? electrones los electrones hacen chispitas pican ¿eh? electrocutas cobre esto es pasado el futuro esto ya no existe el futuro viene por aquí ¿qué es esto? esto es el espectro radioeléctrico ¿alguien me sabe decir qué es exactamente el espectro radioeléctrico? es como si como no me cabe lo hemos puesto a trocitos ¿eh? esto sería una línea recta larguísima en donde podéis ver pues todas las bandas todos los canales de televisión veis todos los canales de radio de FM AM los teléfonos móviles el 2G el GPRS 3G arriba wireless LAN WiFi o sea todo lo que vaya por radio esto es lo que llamamos si lo ponemos junto el espectro radioeléctrico pues bien una sola fibra una puede transportar 25.000 veces todo el espectro radioeléctrico una con la tecnología de hoy lo de mañana ya veremos y este silencio y este silencio quisiera que memorizarais el numerito este de 25.000 post-it 25.000 veces todo entonces cuando las personas y los empleados de empresas de marketing de radio te dicen ahora 3G no 5G 7G si me es igual nunca vas a llegar aquí te has comparado peras con manzanas no con edificios no es lo mismo entonces yo abogo por fibrear las casas los hogares y después hombre cuando vayas por movilidad pues por 3G 4G 5G o 10G es igual lo que sea pero fibra eso de que bueno la radio ya está mejorando tanto que no hace falta fibrear eso es mentira eso es una excusa de operador porque obviamente fibrear es más costoso pero si lo hacéis vosotros por tanto tener las cosas claras fibra radio toda la suma de todas las radios incluido todas las canales de tele que tengáis todo con una sola fibra transportas 25.000 veces más esto bueno ved que la lo que es la videoconferencia ahora pues la llamamos también telepresencia concreto un producto de Cisco en el que se integra ya la mesa o sea tú tienes a 6 personas y en función de las 2 personas que hablan los micros los oyes de un sitio del otro y como el otro tiene la misma mesa entre estos grupos de personas hay 600 kilómetros pero te da la sensación de que están hablando de la izquierda o de la derecha es una como una inmersión personal vamos a hablar un poco de tecnología de imagen estoy en el futuro ya aquí veis una radiografía de las de antes pero con un poco más de calidad podéis observar hasta el agua como entra esta señora por la boca si os enseño esto que os parece que es esto esto es una rascada cuando te hace una rascada en el codo pues tienes unas plaquetas y unos glóbulos rojos que los podemos ver uno a uno con las nuevas técnicas de imagen y esta red que tenéis son las plaquetas del sistema que hacen que al final te salga una costra y aguantas entonces se secan los glóbulos rojos en esta red que tapa el agujero y tenéis como cicatriza una herida esto de aquí que veis esto es una arteria una arteria con sus glóbulos rojos dentro y esto de aquí lo de la derecha bueno si después por la noche de cepillaros los dientes os miráis la lengua veréis que tenéis unas papilas gustativas que son estas cositas que salen por aquí en la lengua y esto de aquí que parece un roast beef bueno pues esto es cuando vuelves de la playa y te has quemado un poco esto es una célula quemada es una célula de piel hay muchas más cosas que se están empezando a hacer a imprimir pues cosas de este tipo pues en manos un padre que ha hecho una mano pues por aquí hemos visto ya cosas que antes parecían ciencia ficción y que ahora con los materiales que tenemos impresoras 3D podemos empezar a hacer cosas que antes no se hacían hace tres semanas en Barcelona en el hospital San Joan de Déu de niños se operó a un niño en el cual tenía como una cefalea que le crecía demasiado el cerebro e iba a morir le han quitado todo lo que es el casco o sea todo lo que es el cráneo por arriba y le han impreso un cráneo a su medida con un milímetro más de espacio y se lo han implantado y el niño está perfectamente ese cráneo se había impreso en la Politécnica al lado de la diagonal en la Universidad Politécnica de Cataluña en una impresora 3D y esto se ha hecho hace tres semanas este niño está sano y salvo entonces antes este niño hubiera muerto seguro entonces esto es innovación llevada al extremo porque en este caso pues era operarle o morirse si seguimos por aquí todo esto lo tenéis en un dedo de izquierda a derecha y arriba esto es un pelo del dedo roto arriba de izquierda lo que veis de derecha arriba es un surco de vuestro dedo los valles y las montañas de vuestra emprenta lo que veis aquí si os ponéis el dedo gordo así a lo mejor lo veréis bien tenéis la uña y las pielecitas y y la carne vale y al final aquí tenéis un hueso que en este caso está afectado por osteoporosis los huesos son así son duros o sea resistentes pero a la edad se rompen y si en este caso pues está afectado veis que se rompe un poco más pues a facilidad rotura del hueso es mayor hemos logrado poner en un container todo lo que se necesita para operar a una persona en este caso en un escenario bélico pero se puede hacer en un sitio donde no haya un centro médico tiras con un helicóptero un container y tienes por robot que después los puedes hacer todo el sistema quirúrgico para intervenir a las personas eh a nivel de nanotecnología eh fijaros que no todo es IT information technology es nanotecnología biotecnología imágenes a nivel de nanotecnología a nivel médico eh se ha llegado a poder hacer dispositivos que son del tamaño de un glóbulo rojo eh de forma que si yo cojo un container y pongo la medicina en ese container eh puedo llegar eh a esta cápsula liberadora eh donde veis aquí que con ese medicamento que son menores que propiamente la célula cancerígena con lo cual me permite llegar y abrir de forma remota el container y tirar la medicina encima del tumor sin unas mil veces más efectivo que la quimioterapia y por supuesto con casi nulos efectos secundarios veamos pues cosas que se llevan eh cosas que se llevan bueno en este caso es un zapato normal y corriente pues si le haces una radiografía te sale esto eh las chicas que tal veis como queda el pobre pie pues esto es como va ¿no? fijaros social diabetes es una de las compañías en que estoy intentando ayudar a crecer y existe ya una pequeña lentilla que nos mide la cantidad de azúcar en sangre y esto es muy bueno para los diabéticos eh si en vez de pincharnos diez veces al día podemos saber cuánta cuánto azúcar tenemos en sangre de forma en tiempo real lo que vamos a hacer es poder pincharnos o inyectar la insulina adecuada eh fijaros que esto ya no es una idea sino que es una realidad que se puede implantar en un ojo perfectamente bueno el robo sapiens fijaros que hacer todo automático ir un cristal y hacer la videoconferencia y tal los chats si podemos poner un robot eh en el cual pues inervamos los músculos con sistema eléctrico y con bueno tenemos que maquillarlo un poco porque aquí da un poco de susto esto eh con la silicona esta pero bien maquilladito una tal pues siempre es mejor interactuar eh con algo así que no con una pantalla de cristal fría y tal ¿no? bueno deciros no sé qué ha pasado aquí fijaros lo que puede hacer una buena prótesis las prótesis que existen en la actualidad permiten pues jugar ir en bicicleta si os digo cuál es el pie protésico y cuál es el pie real me sabríais responder tic tac tic tac tres segundos así es fácil eh fijaros esto es un pie protésico la internet de las cosas seguro que habéis oído de internet of things ¿no? IoT ¿qué quiere decir internet de las cosas? bueno pues que con los nuevos protocolos y concretamente la IP versión 6 cada electrón podrá tener su propia página web ¿eh? cada electrón del mundo porque hay tantas direcciones IP que cualquier instrumento dispositivo cámara de fotos todo tendrá su propia dirección IP cuando una red tiene direcciones nos permite pues hacer cosas que hasta ahora eran impensables ¿eh? la tecnología robótica pues nos permite hacer perros y cosas así imagínate que vas por la montaña y te encuentras un búfalo de estos corriendo ¿eh? también DARPA los mismos que crearon ARPANET desde el 2004 hasta ahora 2014 han hecho el DARPA Challenge ¿eh? ¿qué es el DARPA Challenge? pues básicamente unas carreras de coches que el primer año no ganó nadie después otro año ganó Stanford con la gente creo que eran de de Volkswagen después otros fueron con la Ford el MIT ganó otro año al final Google ha comprado todos los equipos ¿eh? los de MIT y los de Stanford y ha hecho una cosa como esta ¿vale? seguramente habéis oído del self-driving car ¿eh? del proyecto este en el cual bueno tenéis pues unos radares por encima y lo que os voy a enseñar ahora es lo que no ha visto nunca nadie y es por fuera seguramente si que habéis visto algún vídeo pero esto es lo que no habéis visto esto es lo que ve el coche desde dentro ¿eh? lo que captura el coche de su entorno de su contexto hace un modelo matemático en donde decir cuidado que hay un motorista detrás vigila que la señal vas a 90 la distancia con el coche de delante ¿eh? y bueno Google como sabéis tiene una flota un ejército de coches para mapear el mundo ¿eh? y lo están haciendo ¿eh? y no solo así en Cataluña concretamente es un colega mío pues ya se pone la mochila y ahora como ya han acabado todas las calles ahora se pone ahí la excursión en sitios bonitos ¿no? sube al pichincha o sube a no sé qué y tal vas a poder ir con el Google Street View pues a excursiones pues con el teleférico o donde sea ¿eh? esto como os decía el self-driving car captura 750 megabytes de información por segundo un CD justo 750 un CD por segundo esto es lo que el radar los distintos sistemas ¿eh? que cada vez son más pequeños y más escondidos en el coche pues coge y esto es lo que os decía que ve el coche por dentro esto es como de alguna manera los ingenieros han mapeado la realidad para hacer un sistema que el coche pueda entender ¿eh? o sea dividir toda la realidad en segmentos y que bueno veis pues ahora estamos a 0 millas por hora voy a girar a la izquierda cuando justo giro por la izquierda pues hay una serie de objetos bueno tridimensionales pero que para hacerlo muy rápido se hace el sistema alámbrico ¿eh? porque necesitas capacidad y tener sistemas en tiempo real ¿sabéis lo que es un sistema en tiempo real? ¿me podéis poner un ejemplo? un airbag un airbag si no funciona entre 0 y 10 milisegundos no hace falta que funcione ¿sí? esto es un sistema en tiempo real internet no es un sistema en tiempo real es un best effort que en mi pueblo es quien hace lo que puede no está obligado a más es decir si tú eh una cosa no llega pues retransmites y ya llegará ¿eh? pero por tanto internet no va muy bien para temas de sistemas en tiempo real tipo conferencia videoconferencia audio porque los paquetes se pierden esto por tanto va con sistemas en tiempo real y lo más fácil posible ¿eh? bueno aquí tenéis a Larry fijaros que a mí no se me ha vuelto el pelo gris y a él sí en los últimos 5 años no sé por qué bueno bromas aparte y Sergey Brin con el coche que os decía fijaros pues una compañía que tiene todos los mapas del mundo que tiene a 400 personas en Bangalore actualizando cuando aquí había un cruce ahora hay una rotonda eh o aquí en aquí ahora ya está pintado eh ya está pintado pues mañana lo van a actualizar pues y que además tienen su poder un coche mágico eh que le dices punto A punto B y va solo y llevan 500.000 millas por toda California sin ningún accidente ¿quién de vosotros lleva 500.000 millas sin accidente? bueno seguramente no lleváis 500.000 millas sin conducidas pero fijaros que esto se llama un taxi ¿no? si sabes dónde tienes que ir y tienes un coche que te va entonces todos los taxistas de Europa habréis oído que están en contra de Uber Uber es una aplicación de compartimento de taxis y tal y cual y han hecho una huelga nadie conocía Uber pero gracias a la huelga de todos los taxis de Europa que nos hemos quedado sin poder ir en taxi todos conocemos Uber al menos allí y en cambio no dicen nada de esto o sea esto es lo que les va a hacer la competencia porque un punto A un punto B y un coche mágico que funciona solo pues yo creo que va por aquí bueno una idea final es decir el hombre inteligente es aquella persona que sabe de todo el hombre sabio es aquella persona que conoce a todo el mundo yo os animo a que seáis networkers ya lo sois pero sois networkers de IT de Information Technologies no no yo digo networkers sociales que creéis red que tengáis amigos fuera que leáis cosas de fuera que os vayáis fuera y ahora vendrá aquí la presidencia que has dicho nuestra juventud pues si iros iros aprended y después volved pero de alguna manera el hecho de que ah es que no sé inglés o es que no tengo dinero tal para mí no es excusa porque yo lo he vivido esto entonces iros fregad platos haced lo que hice yo ahí corrigiendo teléfonos lo que sea pero para perseguir vuestro sueño eh para mejorar vuestras vidas y las que detenéis de vuestro alrededor os recomiendo que os vayáis y eso no pasa nada tenéis una sola vida tenéis 700.000 horas las personas que hemos nacido y me incluyo en sitios en donde nuestro contexto no ayuda a desarrollarnos o hacer a perseguir nuestro sueño nos vamos después ya volveremos y después el ministro de turno te dirá pues mira te nombro no sé qué porque has vuelto y tal pero ¿podréis ayudar mucho más al país? si por un lado no os creéis lo que las la cultura yo diría que es una cultura pues tema más hispanoamericana es decir si tú durante 30 años tu cultura tu entorno tu familia te han dicho tú eres peor que alguien o no eres tan bueno al final te lo crees y no es verdad los ingenieros de de Quito de Ecuador son iguales de buenos que los de Palo Alto exactamente o mejores y los de Barcelona también y lo descubrí yo pero hasta que no fui no me enteré hasta que no estás allí y como todo el mundo te ha dicho que eres peor pues te crees que eres peor no es verdad iros ya veréis como no es así y solo tenéis una vida aprovechadla 700.000 horas contando eh acabo con algo para demostraros que las conexiones importan ¿podéis decir la diferencia o el objeto en común que tiene esto? estos dos objetos que veis ¿qué tiene en común? átomos de carbono muy bien un punto y un globo ¿no? carbono gracias pero es bastante distinto ¿no? un lapicero un lápiz que un diamante pues fijaros si lo hacemos un poco de zoom y lo miramos por dentro el grafito que es oscuro eh y o sea oscuro y blandito eh como un lápiz tiene una estructura y el diamante que es claro justamente transparente y uno de los elementos más fuertes eh puedes hasta cortar el cristal el vidrio con un diamante pues todos están formados por los mismos átomos de carbono exactamente lo que pasa el único detalle que tienen es que forman una red distinta por tanto yo digo las propiedades de estas personas a nivel macroscópico no residen en los átomos de carbono en vosotros como personas sino que se manifiestan por las interconexiones que hay entre estas personas de manera similar el patrón de conexiones entre la gente les confiere a unos grupos una diferente propiedad eh unas propiedades que son totalmente distintas por tanto nuestra experiencia del mundo depende de las redes en las que estemos inmersos de las redes de personas eh es decir seleccionad vuestros amigos utilizad cualquier sistema no estoy hablando de Facebook eh para cuando yo hablo de red social hablo de las personas que conocéis y las que admiráis ponedlas en una única red y esto lo practico eh hay personas de aquí que lo saben ponedlas en una única red y veréis como pasan cosas mágicas o sea mi teoría es si pones una persona interesante junto a otra persona interesante pasan cosas interesantes aquí es obvio bueno pues si lo haces de forma sistemática con un software con animadores de esta red vais a vivir un mundo que no es vuestro mundo es el mundo de por todos sitios ¿no? yo estudio esta red y las densidades de mi red si por ejemplo esto es un experimento cogéis vuestros contactos de Facebook por ejemplo en este caso y analizas la gente que tiene dos o más enlaces contigo esto si hago un poco de zoom lo vais a ver ¿no? bueno pues hay gente interesante yo enseguida veo pues que hay estos nodos en rojo que tienen más puntos en común conmigo ¿no? pues estas personas las tenemos que cuidar un poco más parece maquiavélico pero no es muy fácil es obvio si una persona te conoce en distintos roles tendrá más facetas contigo y tendrás pues una es un contacto cálido ¿no? un contacto que te permite pues hacer más si representáramos esto que os he dicho a nivel del mundo tendríais este Facebook ¿no? distinto como el mundo está los mil quinientos millones de habitantes de Facebook están interconectados entre ellos yo quisiera aquí bueno esto es una de las redes que he creado que se llama IP interesting people que es precisamente lo que os decía gente de noventa y nueve ciudades del mundo que ahora muchos de ellos están escuchando somos ochocientas personas en los cinco continentes en distintos idiomas se llama Google Translate o es que no sé en qué Google Translate que nos ayudamos mutuamente en cualquier desarrollo que tengamos cuando no sabemos ni por dónde empezar de algo preguntas aquí y siempre hay alguien que te ayuda cread algo así ¿eh? simplemente acabar con un pequeño vídeo y dejarlo sobre cómo yo veo el futuro y un futuro que es crowd funded o sea todas las cosas que vamos a ver ahora están de alguna manera pues si si me ayudas por favor no este no ah bueno os lo explico un poquito todas las piezas de electrónica de lo que vais a ver ahora han sido de alguna manera utilizadas y hechas con sistemas que hace diez años no se podrían haber ni creado ¿eh? tengo esta idea me pones dinero y de aquí un año o dos la crearemos empezamos pon el volumen un poco alto interacción hombre-máquina fijaros que ya no tocaremos las máquinas si habéis oído hablar de leap motion zoom desplazamiento corto naranjas corto peras corto peras vamos a jugar sistema que nos permite sin tocar sin tocar y ya no es un Kinect esto esto nos detecta cien veces más resolución que una Kinect con las puntas de los dedos con esto un amigo mío ya ha desarrollado un sistema para que el cirujano no toque la máquina y no infecte ninguna cosa cuando tiene que a media operación hacer vamos a hablar de telepresencia entre la bola y la persona que mueve la bola hay 200 kilómetros fijaros traeis un iPad son colaboraciones remotas control de espacios de volumen modelado de 3D si os gustan las tabletas de gráficos de barra gráficos de barra estudio de educación en matemáticas biotecnología con una pequeña muestra de vuestra saliva le dice un regalo a mi mujer que es para su cumpleaños la foto mejor que le ha dicho nunca y es analizar todo su genoma humano lo que va a hacer valía 3.000 millones de dólares ahora vale 99 dólares 6 semanas más tarde tenía toda la descripción con las probabilidades de que es de lo que puede morir y de las enfermedades genéticas de la Italia estáis preparados bioéticamente para recibir esta información multiplicas el ADN copias y al final te envían los datos el mundo real desde 2002 la realidad virtual y la realidad real se confunden en imagen pero es que ahora ya no es solo imagen estática sino que confundimos el vídeo con el vídeo sintético fijaros a las personas no les pasa nada que es vídeo real y que es sintético lo distinguís esto es una película va coche se va todo vamos a jugar si yo me pongo un sistema con dos sensores en las manos dos sensores en los pies uno en la cintura fijaros como puedo controlar mi avatar arriba abajo vamos a hacer un poco de flexiones arriba gimnasia me tumbo flexiones imaginaros lo que se puede hacer con esto si me gusta matar bestias y cosas raras y zombies y yo pongo mi portátil en la mochila y estas dos bombillas que veis nos da la ubicación de este mundo virtual mapeado en el mundo real esto es jugar las tecnologías que llevamos esto es el mío un sistema que nos analiza el potencial de acción del músculo y con esta pulserita podemos analizar estos movimientos y dar órdenes powerpoint delante subrayo voy a cortar cuello no momento giro para atrás vamos a ver cómo se hace la receta cortamos pollo domingo por la tarde vamos a pasear nuestro cacharro y hago girar parar adelante si me gusta esquiar como es el caso y me gusta llevar mis vídeos a youtube antes de que yo haga un mortal giro helicóptero helicóptero doble salto para atrás bajo tiempo de aire dos segundos lo envío a facebook en este guante en este guante si soy motorista tengo seis puntos de control conocéis seguramente el Fitbit toda mi familia lo lleva y podemos calcular los bits por minuto que hace nuestro corazón las escaleras que subimos los pisos que subimos la cantidad de calorías que quemamos y los pasos si además hacéis deporte podéis calcular vuestro centro de masas y exactamente las subidas y bajadas a nivel vertical tan solo poniendo un pequeño chip en vuestra zapatilla vamos a hablar de nanotecnología cositas pequeñas que es nanotecnología bueno un primer producto de nanotecnología este spray típico que en una comida nos hacemos la pequeña mancha de dos litros de vino tinto esto es magia no esto es nanotecnología si ponemos este sistema que nos permite que las moléculas de agua reboten directamente sobre nuestra camiseta ¿magia? no nanotecnología ¿magia? 8 litros se imaginan para la construcción lo que es esto una caja de cartón donde ponemos las cervezas y al final pues se deshace el hielo y la caja de cartón o la típica mancha de ketchup chocolate mostaza los del jabón están temblando los drones seguro que habéis visto drones por aquí pero lo que seguramente no habéis visto es esto cómo poner a drones a colaborar entre ellos inteligencia distribuida fijaros los que les ponemos un obstáculo los salvan más difícil un 8 a la izquierda mirad se esperan nunca chocan vamos a poner una copa de cava una copa de champagne aquí con agua y vamos a controlar este drone fijaros el milagro del control aeronáutica electrónica matemática hacen que este milagro que no caiga ni una gota de agua sea una realidad y acabemos si a esta realidad le añadimos la creatividad de un amigo como Joan Lassan que se va a las 6 de la mañana a la Sagrada Familia de Barcelona y coge su drone y hace cosas como la que vais a ver ahora ni el propio Antoni Gaudí arquitecto de una de las mejores y más bonitas catedrales del mundo podía haber imaginado esto y dejadme que como buen catalán acabe con uno de los símbolos nuestros es la montaña de Montserrat haciendo un vuelo con un drone filmando una cosa que ni con un helicóptero podrías yendo a pie tampoco podrías que está realizada con tecnología norteamericana filmada en Cataluña editada en Alcalá de Henares y vista en Quito esto si fuéramos a pie no podríamos hacer tener estas vistas campuseros muchas gracias por vuestro tiempo gracias Quito gracias